Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Vamos bien conforme a lo que se puede ir bien, porque coincido con Roy Campos, que con una pandemia de la naturaleza de esta que el mundo enfrenta, nadie puede estar bien librado. Sin embargo... Dice el presidente que en el peor momento para México se tiene el mejor gobierno. Bueno, a mí me parece que por supuesto que no. Decir que es el mejor gobierno es un exceso, es parte de propaganda política. Eso lo va a juzgar la historia. La historia va a decir si fue bueno o no. Hola, soy Requi Vigorra, no te pierdas el dedo en la llaga. Voy a estar con mi amigo Tony Aguirre platicando acerca de lo que yo viví del linchamiento. Fernando Belanzarán, Porfirio Muñoz Ledo dijo que el presidente se volvió a poner la banda presidencial. ¿Qué opinas? Bueno, él va representando a México y eso es lo más grave, porque se metió a hacer campaña por Trump, votó por Trump en los hechos. Hay quienes quisieran ver al presidente de la república con su bazooka apuntándole a Estados Unidos. Que dejara de insultarnos, que dejara de llamarnos neoliberales, porque ya me enteré que cuando decimos chinga tu madre nos dicen neoliberales, voy a poner el dedo en la llaga. O sea, lo que le viene a México en materia económica es gravísimo. Se desmantela. El presidente de la república, Andrés Manuel, está desmantelando el sistema de corrupción, de saqueo, de abuso de poder. ¿Cómo va a ser tu amigo? Los amigos son otra cosa. O sea, a mí desde ese momento me parece más hipócrita la cosa. O sea, es decir, mi amigo. O sea, ¿cómo si ni lo conoces? Saludos, amigos. Soy Damián Cepeda Vidal, escenador por el PAN. Te invito a que veas el dedo en la llaga con el buen Tony Aguirre, en donde estaremos debatiendo. ¿O qué era? ¿Debate qué? ¿Entrevista y qué? Debate y opinión. Pondremos el dedo en la llaga en López Obrador. Luces y sombra. No se lo pierda. ¿Debate, entrevista y opinión? Ahí va. Exacto. Una conferencia que dura tanto, se acaba improvisando frases y salen, por ejemplo, temas tan desafortunados como que una pandemia le viene como anillo al dedo o que las mamás le peguen a sus hijos delincuentes. Cosas que desgastan la figura presidencial. ¿Podría ser un ejercicio de proselitismo permanente? Sí, por supuesto que sí. A mí no me queda una sola duda de que ese es uno de los objetivos de la mañanera del presidente López Obrador. Has puesto el dedo en la llaga. ¿Hay preguntas sembradas, Sandra? ¿Te han dicho qué preguntarle al presidente? ¿O le dicen a Lord Molecula qué preguntarle? Mira, Lord Molecula hizo su personaje. Yo lo conocí recién entre él. Hizo su personaje. Él hace las preguntas porque es parte de su personalidad y de su personaje. A ti, Jesús Ramírez, que es el vocero del presidente, ¿te ha dicho qué preguntar? Jamás. En la vida. En la vida. O sea, nunca. ¿No te pagan, Sandra? ¿No te pagan por preguntar? No, a mí me paga mi medio, Grupo Laza Comunicación, por ser reportera de la fuente presidencial. Tan, tan. Yo soy Mario Maldonado y pondré el dedo en la llaga. Soy Fernando Belanzarán y pondré el dedo en la llaga. Me incomoda un poco la pregunta puesta de esa manera. No sé quién es López-Gatell. Yo no sé quién es el doctor López-Gatell. Y la verdad, no me interesa saber quién es, ¿sí? ¿A usted cómo qué le dice? ¿Que va bien la cosa? Pues no, no va bien. Y comparar datos de manera superflua o simple me parece, pues, incompleto o tramposo, porque no es lo mismo la población de México, por ejemplo, con la población de Francia, de España, de Italia. La realidad es que las políticas públicas de salud han sido una vergüenza, son desastrosas y son mortales. Hay que entender esto. Yo entiendo que este debate se supone que se trataba de poner en un pedestal o de crucificar a López-Gatell. Yo jamás haré ninguna de las dos cosas. De repente pareciera, y es muy grave, muy delicado, que disfrutan que haya más muertos. Oye, Lali, eso me parece verdaderamente mezquino, que lo digas. Perdóname, no por Dios. No puedes esbozar eso que acabas de decir. Mira, es inhumano, es una falta de inteligencia, es una falta de respeto. Hola amigos, yo soy Aranza y pondré el dedo en la llaga. Hola amigos, yo soy Hugo Mejuto y pondré el dedo en la llaga. Hola amigos, yo soy Chacho Gaitán y pondré el dedo en la llaga. ¿Se pudo evitar, Marielena? ¿Se pudo evitar el atentado? Mira, yo creo que sí se pudo evitar el atentado. Me parece que las agencias de inteligencia en el país lo pudieron haber, lo pudieron haber evitado. Y que para mí esta es la parte importante, o si me lo permites, es el dedo en la llaga. Es decir, por primera vez el crimen le declara la guerra, y esto lo digo con toda responsabilidad, le declara la guerra. Al gobierno. No a Omar García Harfus, no a la Ciudad de México, no a Claudia Sheinbaum. Al gobierno. No, entonces el que no lo hayan matado a él fue simplemente una casualidad. ¿Cuatrocientos casquillos percutidos, Marielena, te parecen pocos? Pues por eso, ¿no? Entonces, o sea, hubiera sido muy fácil que también lo mataran a él y que podría seguir a alguien más. ¿Tendría López Obrador que poner sus barbas a remojar? López Obrador, sin lugar a dudas, pues no se escapa. Es decir, claro que tiene el riesgo de que alguien lo quiera asesinar por ponerle la palabra correcta. Soy Martí Valdres y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Elio Masferrer y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Juan Pablo Alcoset Mendoza y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre. El dedo en la llaga. Entrevista, debate, opinión. Suscríbase y no se lo pierda porque está que arde.